¿En dónde estás? Que hoy voy a buscarte para recordarte lo que alguna vez fuimos Sacado Que hoy voy a buscarte para recordarte lo que alguna vez fuimos Muy bueno simple pero bueno Que hoy voy a buscarte para recordarte lo que alguna vez fuimos Nuestras discusiones fueron el motivo para hacer que esto no siga Te pido que me perdones Que me perdones ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte para recordarte lo que alguna vez fuimos Necesito algo pa' la cabeza es que esa nena ya no me besa Clave, eh? Muy bueno Muy bueno, eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!